El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones entregó los resultados de la consulta ciudadana, que servirá para elaborar el proyecto que modificará la ley de tránsito en favor de los ciclistas. La encuesta se realizó a través de la web del Ministerio entre el 6 y 26 de octubre de este año, en la que participaron 1.374 personas de todo el país, quienes, entre los puntos más importantes, pidieron poner énfasis en temas como el uso de ciclovías obligatorios solo si la infraestructura está autorizada por el Ministerio de Transportes, que ciclistas estén autorizados a detenerse delante de la línea de detención en cruces, que vehículos motorizados estén obligados a respetar una distancia de seguridad de 1,5 metros al adelantar a un ciclista, dar mayores atribuciones a las municipalidades para reducir límites de velocidad y la disposición de estacionamientos de bicicletas, entre otros temas, que serán incluidos en el proyecto de ley que en los próximos días redactará el Ejecutivo. Santa Cruz es una de las ciudades en la que la mayoría de su gente ocupa la bicicleta como su principal medio de transporte, por ello es que el ordenamiento en la convivencia vial entre ciclistas y motorizados es un tema pendiente en nuestra ciudad. Porque los autos a veces los pasan a viales, entonces me gustaría que hicieran alguna pista para nosotros, para andar más cómodo y más seguro también, porque si no, se imagina que en cualquier momento los pegan un golpe y los pueden hasta matar. Bueno, sería bueno que hicieran alguna vía para nosotros, para que podamos caminar más libre y más tranquilo también. Habiendo una ciclovía yo creo que se puede, y también el automóvil tiene que respetar al ciclista, no porque sea un vehículo más de menos poder, de repente los pasan a llevar. ¿Usted todos los días anda en bicicleta? Todos los días, al trabajo y de trabajo a mi casa. Uno mismo comete el error y muchas veces lo hace de andar sin casco, de venir a trabajar en bicicleta y rodar, digamos, por partes que no son habilitadas. Y eso incurre muchas veces en accidentes, en entorpecer el tránsito, así como los ciclistas, o sea, como los automovilistas muchas veces no respetan a los peatones, a los ciclistas. Nosotros los ciclistas también incurrimos en algunas cosas y hay que reconocerlo también. No sé, podríamos ir viendo más educación vial, yo creo, de parte de los ciclistas. Si bien es cierto, hay varios de nosotros que practicamos deporte, salimos con toda la implementación, llámese casco, luces, frontales, en la noche. Hay ciclistas también, y hay que decirlo, que andan sin mayor cuidado a veces en la vía y estorbando sin casco por partes donde no están habilitadas para el uso de la bicicleta. Autocrítica que asume el ciclista santacruzano y que ve en la educación vial el principal punto a subrayar en la modificación de la ley que la autoridad está impulsando. Bueno, primero es importante que la autoridad se preocupe de una vez por todas de una realidad que es obvia. Basta con mirar a la calle para darse cuenta de que el parque de ciclistas ha crecido enormemente en los últimos cinco años sobre todo. Entonces, esa observación tiene que haberla hecho la autoridad y me parece prudente que traten de sacar una normativa que se allane a eso. Creo que una de las principales modificaciones que debiera hacerse a la ordenanza de tránsito es la exigencia en los planos reguladores de la existencia de ciclovías en todo emprendimiento urbano que se requiera o que se trate de implementar de aquí en más. Algo que ha estado pendiente por mucho tiempo y que se ha convertido en un tema primordial en la planificación urbana de las ciudades emergentes como Santa Cruz. ¡Suscríbete al canal!